¿Qué es la idea del territorio? ¿Qué es la idea del territorio? Entonces, lo más próximo que tenemos al territorio del Estado Nacional Argentino, a lo que es hoy, fue ese proyecto que se comienza a plasmar hacia el año 1860, donde se convence entonces un momento de alianzas entre el INSS, y un consenso sobre qué relación podría establecerse entre el Estado y el espacio. Por un lado, se seguían perspectivas europeas, donde se consideraba que el territorio, particularmente el territorio de España, el territorio era un elemento clave para el reconocimiento de un Estado como acá, a nivel internacional, y además era el ámbito excluyente y exclusivo sobre los cuales los Estados ejercían su dominio. Entonces, a eso se suman todas las significatividades simbólicas de la construcción de este territorio, en el sentido de lo que dice Benedict Anderson y construcción de una comunidad habitante, que residía en lugares distantes, como podría ser hoy, podría sentirse compartiendo fraternalmente el mismo ámbito geográfico. Entonces, el territorio se torna un elemento que otorga unidad y homogeneidad, silenciando diferencias étnicas y de clases. Entonces, hay toda una serie de prácticas políticas, materiales y más culturales, destinadas a constituir este territorio, que va desde las exploraciones, las definiciones de las fronteras internacionales, la ocupación de los territorios bajo dominio indígena, y toda una serie de estrategias institucionales, educativas, de suaves, cruciales y textuales, destinadas a la comunidad de la Nación. En esta dimensión, uno de los mitos fundantes fue el Virreinato de Río de la Plata, concedido como el molde del territorio del Estado Nacional. Las diferencias se creían más que todo en términos de pérdidas territoriales. Entonces, en este sentido, la cartografía, o algo tanto en términos materiales, como simbólicos, un papel clave, planteando en algunos sentidos lo que Carlos Luis ha planteado como un deseo territorial, y no es casual que muchos de nosotros, cuando nos representamos en Argentina, nos representamos en el mapa, y no es casual que en nuestro pasaporte, hoy América, el Mercosur, pero señalado en la contratapa, en Argentina, diríamos que son imaginarios que han acompañado a la construcción de este tipo de territorio. En este sentido, también la diversidad fue pensada en términos territoriales, o sea, en algún momento, particularmente desde la década del 30, en términos pictóricos, a través de los paisajes nacionales, promocionando también el turismo, o en la década del 50, cuando se institucionaliza la geografía regional, la enseñanza donde se presenta una unidad de la diversidad del territorio nacional, donde estaba constituido por regiones complementarias que entre sí aseguraban una nación. Todas estas perspectivas, según esta postura, se nutre de la idea de correspondencia entre Estado, territorio y nación, que los procesos de organización comienzan a poner en cuestión. Y esto también pone en cuestión que el Estado, el territorio, el único que construye territorio es el Estado, y que sobre el territorio del Estado nacional solo actúa el Estado, como el que tiene acción de manera exclusiva y excluyente. Podemos mirar esta cuestión desde el punto de vista, como dado toda la aparición, diríamos más, en gerencia de empresas transnacionales, en el caso de las mineras, o de organismos globales, como la UNESCO, a través de la creación de la figura de las patrimonias de la humanidad, como ha sucedido con la de Humahuaca, donde tanto uno como otros agentes han tenido una fuerte influencia en transformaciones productivas. El Estado no está ausente en estos casos, como saben, en los momentos se declaran una serie de normativas, que son claves para el ingreso del capital, por ejemplo, de la minera, en términos de excepción impositiva, particularmente, y en el caso de la de Humahuaca, el Estado participa en las redes escalares, que se constituyen para preparar el protocolo para la candidatura. Pero así como tenemos estos agentes más globales, también tenemos grupos sociales, que defienden su derecho de producir territorio, que van desde poblaciones regionales, campesinas o movimientos ambientalistas, que defienden entonces el derecho de dominar las tierras donde ellos habitan, donde desarrollan solidaridad cotidiana, donde vivieron sus ancestros. El Estado también ha participado, particularmente, en el ejército, en estos procesos, a partir del otorgamiento de las personerías jurídicas o de la aprobación en el 2003 de la ley de emergencia de la comunidad comunitaria. Entonces, en este nuevo escenario, podemos decir que el territorio se torna significante, con contenidos en disputa, entre aquellos que pretenden influir, afectar o controlar recursos, personas, fenómenos y superlaciones, y aquellos que quieren hacer el territorio un ámbito de vida cotidiana, con contenidos simbólicos propios, asociados al uso histórico. Entonces, en el marco de esta disputa, me parece interesante pensar, y en esta idea de pensar, las categorías de disputa de vista emancipatorio, pensar el territorio, y la defensa del territorio como un derecho humano. Esto nos saca un poco de la discusión sobre la relación de Estado-Nosio-Territorio, y nos permite a la idea de ciudadanía, a la discusión sobre las políticas de distribución y reconocimiento, y también puede ser un marco de nuclear comunicaciones de distintos grupos que propongan la defensa del territorio como abrigo, como fuente de recursos, como memoria de una o varias historias y geografías de la propia cultura con cuidado relacionado a los lugares, de defensa del derecho a moverse y permanecer, y acceder a los servicios básicos. Entonces, me parece que el desafío que se nos presenta es cómo, en particular, esta idea del territorio como un derecho humano, con las formas instituidas del Estado Nacional, cruza el servicio de la ayuda con un agua de tránsito liberado. Muchas gracias. Gracias.